Que bonito, que bonito Para toda mi gente Náhuatl, de Guerrero Allá mis amigos de Azacualoya Zitlala, Acatán y Agüista De Basti Bandi mis nenes Zambateu a timón ene Zéu a fiu a timi suelita Zambateu a timón ene Nimiz nos das cantona Tlá, cuini temiti Mocchonçó consim Nimiz nos das cantona Tlá, cuini temiti Smocchonçó consim ¡Gracias! 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 ¡Gracias!